I feed and always with the live feeds today what is January what is Monday right no es man day no es man day it is Monday Monday January 14th 2019 ok lo que estamos aprendiendo ahorita es el as 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 ok so voy a darte ejemplos vamos a ver ejemplos aquí so aquí tenemos my bike is as fast as your car my bike is as fast as your car so lo que estamos aprendiendo aquí es el as so esta oración lo que estás diciendo en esta oración que mi bicicleta llega a un nivel de rapidez como tu carro ok eso eso es lo que está pasando aquí estás hablando de el adjective el adjetivo es fast el adjetivo es fast y estás diciendo as fast el nivel de rapidez es como tu carro aquí es la comparación as your car ok so my bike is as fast as your car aquí también si tú tienes hambre o andas hambriento tú puedes decir I am I am yo estoy as hungry as as hungry as can be as can be as can be as hungry el nivel de hambriento que puedo estar que puedo estar o sea no hay un nivel más alto que eso I am as hungry as I can be una vez más I am as hungry as can be también ahí le podemos poner un pronombre pero este es como un idiom que la gente dice así I am as hungry as can be I am as hungry as can be que dice que tienes mucha hambre ok esa palabra es porque la estás aprendiendo porque también lo puedes ver así she works like a doctor ella trabaja como una como una doctora she es ella works trabaja como una doctora pero aquí es como una autora diciendo que ella a lo mejor es limpia ella se lava las manos antes de ir a cirugía ella no se le olvida las partes las herramientas adentro del cuerpo del humano o sea esa persona es bien nítida she works like a doctor tiene muchas precauciones como una doctora ahora si vamos con el otro ejemplo she works as a doctor aquí ya no es como un doctor aquí ya no estamos hablando de una persona que hace su trabajo como un doctor aquí estamos hablando que esta persona si hace ese trabajo o sea ese es el trabajo de ella she works as a doctor she works as a doctor so aquí el as que estamos usando comparando los otros aquí estamos hablando de que eso es lo que ella hace ahora tenemos esta otra oración she is as smart she is as smart su nivel de inteligencia se compara a un autor as a doctor estamos comparando que su inteligencia es como un doctor she is as smart as a doctor as a doctor so estas otras maneras de ver la palabra as ok so mucho gusto aquí english cool english cool learning learning all the time learning con my two students two students yeah ok es lunes monday today ok ahí estamos guys monday